¡Otra vez! ¡Otra vez, güey! ¡Oye, c...! Estamos nada más y nada menos que en el puente del diablo. Esta noche vamos a tratar de contactar a todos los seres de inframundo que se encuentran vagando desde hace... Lo siento calientísimo, güey. ¡Otra vez! Escúchame. ¿Hola? ¿Lo grabaste? Sí. Yo lo grabé, ¿eh? ¿Qué? ¡Oye, cabrón! ¡Fuera! Oh, no manches, güey ¿Qué habilidad tienes? Quiero escucharte ¿Qué? ¿Escuchaste? Diablo, demonios, los que sean que estén aquí Quiero retarlos Te reto a que te hagas presente Que te manifiestes A la madre La puerta, la puerta Otra vez, otra vez, güey Manifiéstate, diablo Te estoy retando A la madre Ah, no No, 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 no No, 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 no Buenas noches, familia de Archivo Extinto Sean bienvenidos a una nueva noche de investigación paranormal Una nueva noche de terror Quiero invitarte a que te quedes esta noche para extinguir todos nuestros miedos Ya que nos dimos a la tarea de regresar a uno de los sitios más embrujados Más malditos y más aterradores que hemos visitado Desde que comenzamos este grandioso proyecto llamado Archivo Extinto Estamos nada más y nada menos que en el Puente del Diablo Uno de los sitios más embrujados Un sitio en el que la historia que se cuenta de aquí es bastante tétrica, bastante espeluznante Un lugar en el que ya tuvimos una exploración y las cosas no salieron para nada, pero para nada bien Esta noche vamos a tratar de comprobar, de verificar y de ver qué es lo que podemos captar Qué es lo que podemos grabar en este sitio en particular Así que si no te has suscrito al canal de YouTube Ve a suscribirte en este preciso momento Activa la campanita de notificaciones Síguenos en todas nuestras redes sociales como Facebook, TikTok, Instagram y YouTube También te quiero invitar a que me sigas en mi otro canal de YouTube Y mi otra página de Facebook como Kevin Barranco 2 Y en mi canal de YouTube como Kevin Barranco Estamos en el Puente del Diablo Para tratar de extinguir todos nuestros miedos Si estás allá en casa, a gusto, con las luces apagadas Ve por una botana para que disfrutes este verdadero estreno de terror Ahora sí familia, vamos a comenzar Detrás de cámaras se encuentra mi hermano del corazón, alma y sangre Mi querido Alexis, nuestro querido Cámara 2 Y yo soy Kevin Barranco Nosotros somos Archivo Extinto Y con nosotros Con nosotros extingue estos miedos Ahora sí familia, acompáñenos Vamos a comenzar ¿Estás preparado hoy? Listo Muy bien Iniciamos familia Cuando llegamos a este lugar Nos dimos cuenta Que el sitio ya estaba completamente enrejado Alambrado como si no quisieran que alguien lo explorara Pero nos dimos cuenta Justo antes de irnos Estábamos a punto de irnos de aquí para irnos a otro lugar Y nos dimos cuenta que aquí Había esta entrada forzada En la que vamos a ingresar Listo Un sitio también muy peligroso Esta noche vamos a tratar de contactar a todos los seres de inframundo Que se encuentran vagando desde hace ¿Sí escuchaste güey? Sí güey Vamos entrando familia Y alcanzamos Y alcanzamos ¡Wow! ¡Wow! Escuchaste 22 Escuchaste eso ¡Huy bien! ¡Way! ¡No! ¡Vai! Ya ¿Ó ¡Sí! ¡ cool! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡ offs ¡Vai! ¡ temas Este cuarto me parece que era algún tipo como de bodega, al menos es lo que... Escuchen, aquí adentro. Se escucha aquí. Aquí se escucha como unos gruñidos, güey. Escuchen, familia. Este cuarto, no sé tú, güey, pero lo siento calientísimo, güey. Calientísimo. ¡Oh! Es ese. Ese palo estaba aquí, güey. Ese palo estaba aquí recargado en la pared, güey. ¿Lo viste? ¿Sí lo viste? Escuchen. ¿Hola? No mames. Wow. A ver. Vamos a ver, familia. Ahorita que estamos captando manifestaciones en este cuarto, traigo una nueva linterna. Esta linterna nos da luz verde, como si fuera de night vision, como de visión nocturna. Con la luz verde, usualmente se manifiestan y se pueden captar más entidades. Así que vamos a ver. Apagas tu luz cuando yo te diga, güey. Apagala. 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 Puedes hacer contacto. Ah, ¿lo grabaste? Sí Yo lo grabé Lo grabé perfectamente, güey Güey, yo grabé cuando cayó, güey Wow Uf Wow Ese estaba ahí, recargado ¿Puedes hacer contacto conmigo, lo que sea que esté aquí? Sí Si eres tan fuerte, puedes contactar conmigo ¿Puedes hacer contacto conmigo? ¿Quieren entrar en frecuencia? ¡Puedes entrar en frecuencia! ¿Eres una entidad de bajo astral? ¡Ay, cabrón! Fuera ¿Qué piensas? ¿What the fuck? Está empezando a entrar en frecuencia, ¿eh? ¿Qué poder tienes? ¿Qué habilidad tienes? Quiero escucharte ¿Qué? ¿Escuchaste? No entendí lo que dijo, güey. ¿Entendiste tú? No. Nomás escuché que entró. Mira esto. ¿Qué es, güey? Es como una almohada, güey. Parecería como el algodón de una almohada, güey. Creo que podemos captar algo. Más adelante vamos a tratar de ver si dejamos una cámara instalada en este cuarto junto con uno de los radios para ver si logra entrar más frecuencia. Voy. ¡Vale! ¡Vale! Aquí, aquí hay algo, güey. Aquí hay algo, güey. Tenemos que dejar una cámara aquí, ¿eh? ¿Puedo prender la luz ya? Yo creo que sí, güey. Más adelante vamos a dejar una cámara aquí. Vamos a seguir recorriendo hacia acá. ¡Guau! Hay algo muy fuerte en ese cuarto, güey. ¡Fuertísimo! ¡Fuertísimo! No, no, no. No. ¡Muy! La primera vez que estuvimos aquí Tú no venías Pero reté al mismo diablo Y voy a volver a hacerlo Justo en estos cuartos de acá Diablo Diablo, demonios, los que sean que estén aquí Quiero retarlos Quiero saber que están aquí Quiero escucharlos, quiero verlos Te reto a ti, al mismo diablo Te reto a que te manifiestes ¡Ah! ¡No manches, güey! ¡Wow! Esa fue una señal Esa fue una señal de él, ¿eh? Ese pedazo Era de ahí, güey Era de ahí Este pedazo era de ahí Quiero que me sigas dando señales De que estás aquí Yo no te tengo miedo No tengo terror Quiero poder verte Quiero poder escucharte Increíble, güey Increíble Oh, caray ¿Escuchaste? Sí 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 La Biblia Lo que se cuenta es que Todo esto Fue construido y hecho por el mismo diablo De acuerdo a un pacto que hizo con algún Alguna persona Hace muchos años Y es por eso que quiero Quiero poder verlo Quiero poder verte, diablo Te reto Te estoy retando Te reto a que te hagas Presente Que te manifiestes Guau No manches wey Y no hay nadie afuera No hay nadie afuera No hay nadie afuera No hay nadie afuera familia Nadie No hay nadie wey No hay nadie afuera No hay nadie afuera ¡Vaú! ¡Scritch! Quiere entrar en frecuencia nuevamente, güey. Oh, Dios. Se está queriendo entrar en frecuencia nuevamente, güey. Se escucharon unas voces, pero supongo que son de afuera, güey. ¡A la madre! ¡La puerta, la puerta! Tú sal por allá, güey. ¿Crees que haya sido el aire, güey? No creo, güey. A ver. Está manifestando, güey. ¡Guau! No manches, güey. ¡Qué pedo! No sé, güey. ¡Otra vez! ¡Otra vez, güey! ¡La puerta! ¡Otra vez, güey! ¡La puerta! ¡No manches! ¡Ve por allá, güey! ¡No manches! ¡Ve por allá tú, güey! ¿Qué? ¿Ves algo? ¿Ves algo? ¡No! ¡Guau! Esa puerta, güey. Ya van dos veces. Primero la cerraron y después nuevamente la volvieron a cerrar. No hay nada, güey. No hay nada, güey. Yo te invoco, diablo. Que sigas manifestándote. No tenemos miedo en lo absoluto. No tenemos miedo. Manifiestate, diablo. Te estoy retando. Demonios, discípulos del diablo. De Satanás. ¡Guau! No quiero dejar de mirar esa puerta, güey. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un nuevo recorrido, pero ahora con la luz verde. Ok. Sí. Venga. Y... Listo. No. Oh, no. Eso al parecer es... Es música. De afuera. Nuevamente. Quiero que te manifiestes. Si estás aquí, quiero verte. Diablo, quiero escucharte. Quiero verte. A la madre. ¡Ah, no! ¿Lo viste? Sí. Escucha eso. ¡Oh! ¡No! Quien." ¡Suscríbete! Quiero verte Oh, Dios ¡Wow! Es como si se estuviera riendo de nosotros, güey ¿Escuchaste ese último? ¡Wow, güey! ¡A este presente! ¡Diablo! No me había fijado, güey Pero hay muchos impactos De bala Hay muchos impactos de bala, güey Creo que aquí también hubo Hubieron batallas Quien entra... ¿Quién entra...? 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 ¡No lo puedo creer, güey! ¡No lo puedo creer, güey! ¡No, no, 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 no! ¡No lo puedo creer, güey! ¡No lo puedo creer, güey!